hola buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos a un vídeo más de su canal pinolero blog hoy vamos a hablar de una persona emprendedora que se dedica a la venta de refrescos vamos a ver cómo los elabora qué precio tienen y vamos a ver si degustamos uno que otro espero el vídeo le guste compártanlo denle like y suscríbanse a su canal pinolero blog también encontramos a un joven que se dedica a vender torta de leche y pasteles le hicimos una pequeña entrevista el vídeo estará bueno disfrútenlo con estos calores que hacen en managua la venta de fresco es una opción para muchos capitalinos común ver en hogares nicaragüenses este tipo de ropa managua es un departamento caluroso por eso la mayoría de los capitalinos se tiran su fresco buscan una venta donde vendan refresco para matar un poco el calor hoy estamos donde la chelona que se dedica a la venta de refresco vamos a hacerle una pequeña entrevista bueno señoras y señores ahora vamos a ver cómo hacen un rico fresco de ensalada de fruta aquí está la joven pelando la piña miren qué habilidad tiene en sus manos espero el vídeo les guste compártanlo denle like y suscríbanse a mi canal pinolero blog papaya conmigo con la elaboración de este delicioso refresco ahora vamos a proceder a pelar la papaya después le van a partir la papaya espero les esté gustando el vídeo compártanlo y suscríbanse a su canal pinolero blog miren qué manos más habilidosas y quiera la araña tenerla de enemiga a esta mujer nos parte la vida de un solo tajo conmigo conmigo Ahora toca hacer trocitos de la papaya, el banano y la piña Para la elaboración de este delicioso fresco muy común en los nicaragüenses Fresco de ensalada de frutas Ahí están haciendo trocitos la piña Miren que habilidad, yo ya me hubiera volado los dedos, las manos, las piernas Hubiera hecho tuco, pero esta mujer tiene una habilidad increíble Tiene una habilidad increíble Ahora están procediendo a partir o a hacer rodajas o pedazos, como usted quiere llamarlo, a los bananos Miren cómo esta mujer pela esos bananos y cómo los hace añicos Tiene una habilidad sorprendente Suscríbanse al canal Saludos a Colombia, México, Perú, Ecuador, España, Canadá, Estados Unidos Y todos los que miran mis videos, compártanlo y suscríbanse a su canal Pinolero Vlog Gracias a Dios ya llegué a los mil suscriptores Y gracias a ustedes los suscriptores y los que ven los videos Estoy muy agradecido por sus palabras de ánimo Empecé el año muy bien monetizando el canal Pero necesito que me apoyen compartiendo los videos Aquí están partiendo las naranjas Después le van a sacar el jugo Saludos a todos los que miran los videos Dios les bendiga, gracias por su apoyo Estaremos subiendo más contenidos Muchas gracias a todos La espada La espada de los Thundercats Entonces Limonadas ni existen ahorita 600, el 100 de limones ¿A cómo se va a dar el vaso fresco? No se puede Entonces hay melón, chía, mandarina, naranja, ensalada de fruta, cacao y avena ¿Qué precios tienen? Todos valen 20, el cacao 25 ¿Dónde? La avena vale 25 ¿Dónde están ubicados para que vengan a comprar? Donde fueron los envases osos media cuadra al sur frente a la antena claro ¿Hay que pregunten por? No, 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 no ¿Ahorita qué fresco estás haciendo? Ahorita estamos haciendo fresco de naranja, mandarina y ensalada de fruta Ensalada pura de fruta No sé si es donde que voy a llevar unos cuantos tuquitos No, pura fruta No, pura fruta ¿Qué es lo que tenemos ahí? Ahorita que tenemos ensalada de fruta para mientras, avena, chía, melón, cacao Y ahorita que vamos a rellenar ya ¿Ese blanco? Es avena con leche ¿Vale 25? 25 el cacao, 20 la chía, 20 el melón, 20 la naranja, 20 la mandarina, 20 la ensalada de fruta ¿Ustedes el melón? Sí Porque no tengo espacio, lo he hecho en botella ¿Necesita para los freezers? ¿Querés un freezer? Quiero un freezer más grande que este Freezer el que pelea con Goku, sí De Goku Free Fire no hay aburrida ¿Cuánto vale un freezer de esos? Este me costó 8 mil a mí, pues es pequeño ¿Cuánto da en dólares? Estamos hablando de 250 Ahí va Hay alguien que se apunte un cien ahí Para comprar uno Mira esta montaña debe estar desanimada ¿De qué tiempo es? ¿Quién la trajo este? Miren cómo me ha fregado la tapa ¿Cuántos años tiene a vender fresco usted, señora? Tengo como 8 años ya ¿Y el que está vendiendo helado también? Sí De todo ¿Tiene cáncer esa? No ve, pues está podrida ya No se mire ahí ¿Qué helado estás vendiendo? Maní y coco ¿Qué vale? Mira que están buenas todas las ventas De todas las ventas De todas las ventas De todas las ventas Hay que estar en Estados Unidos Está cayendo la niebla aquí en mis mantenedores Hay que darle más tiempo buena cara ¿Todavía ese motor funciona? Sí, está funcionando Necesito una pintadita Y un freezer nuevo Usado pues ya por último También el uno ¿Cuánto? 15 mil Pero grandísimo 3 mil libras Si deseas probar Un riquísimo postre Que sea de panadería Emenor En panadería Emenor Le ofrecemos Exquisitos pasteles de queso Y de pita Bueno, señoras Aquí nos encontramos Con un joven emprendedor Que él vende torta de leche Vende pasteles Vamos a hacerle Una pequeña entrevista Y vamos a ver Lo que él ofrece Les atenderá muy amablemente Su propietario Emenor Castillo No espere más Entonces ¿Qué anda hoy? Bueno ¿Eso vos lo has elaborado? Sí ¿Vos lo has elaborado eso? Sí Así es Los pasteles de queso De piña Torta de leche Y la tona ¿A dónde están ubicados? Aquí Aquí la guía de caualina La guía de caualínca Una cuadra de lagos Dos abajo Y media lago Si alguien quiere Comunicarse con vos Para hacer un pedido Ahí Para una fiesta Bueno Ahorita Como le estaba diciendo Pero ahí en esa dirección ¿Cuál es la dirección? De las huellas de Acahualinca Una cuadra a lago Dos abajo y medio a lago Ahí todos te conocen, ¿cuál es tu nombre? Benor Castillo ¿Guardado? Benor Castillo Entonces Benor Castillo, miren Si usted lo ve ahí en las calles de Managua Acahualinca, Barrio Cuba Santa Ana Monseñor Lescano y Fagan Rafael Río, cómprenle Apoyen a los pequeños Emprendedores Ahorita le vamos a comprar un pastel de piña Por la entrevista, para que no digan Este solo pregunta, pregunta y nada Compra, que Dios les bendiga Seguimos con más videos Ahora vamos a ir donde una señora Que hace frescos sabrosos Sigan con el video Entonces Señoras y señores Así estamos despidiendo este video Aquí con La chelona El que quiera limonada Le puede vender 20 pesos Pero un poquitillo Porque está en 600 el limón La gente lo quiere puro el fresco todavía Yo lo vendo puro el fresco Pero no me resulta comprar limón ahorita Yo mi naranja es de la buena naranja concheña No cuestión Un saludo ahí a los suscriptores Bueno que se animen a venir a comprar fresco Desde Miami Desde Miami Un saludo ahí para todos los que van a ver el video Colombia, Guatemala, El Salvador, Honduras, México, Estados Unidos, Canadá, España Bueno que tengan un feliz año nuevo Y que Dios nos bendiga a todos Y que todo cambie Porque aquí Nicaragua está restringida la comida No valen los reales Todo está caro No sabemos ni que vamos a comer ya hasta los frijoles Ya no Yo vendía frijoles cocidos Ahora ya no vendo frijoles Porque está 35 la libra Imagínense La leña carísima El carbón caro Entonces no se puede Ya no vamos a comer dentro de poco Dichoso el caballo que come zacate ¿Y esa madre qué onda? ¿Está viejito ya? Esa gata ya ni dientes tiene Pero nunca se muere Tiene 7 vidas en realidad ¿Quién sabe? ¿Cuánto llevará? ¿Unas 4? ¿Qué? ¿Tiene el qué es esto? Uy de que los 15 años a la sala Tiene 25 a la sala Entonces así nos estamos despidiendo de este video Espero les guste Compártanlo Denle like Y suscríbanse a su canal Pinolero Vlog Dios les bendiga